Creo que la pelea ya empezó ¿Ese miserable que demonios se está tramando? ¿Quién se cree que es? Guil ganará ¡La batalla comienza! ¡Papá! ¡ auto sabemos ese demonio! ¡Tú eres muy fuerte! ¡Papá! ¡Insector no estás aminando. ¡¡ aujourd盟! ¡Pelea con todas tus fuerzas que no ves que estoy inalado porque no haces nada por luchar!! ¡No haces locionarte y lo conozco del rausco a tu mar. ¡No haces loc Whitney! ¡Papá! så él va yo apun där yo mismo me recorrecto ¡Me encargaré de eliminarlo! ¡Es inusible! ¡Estoy aquí, tonto! ¡Aún no hemos terminado! ¡Insecto! ¡No me provoques! ¡Suelto al maldito! ¿Qué voy a hacer? ¿En qué forma puedo derrotar a este inmocio? Vegeta tampoco pudo detenerlo. ¿Qué bien que va a suceder ahora? ¡Papá! 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 ¡Rons, te lo dije! ¡No interfieras en esto! ¡Papá! 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 ¡Aaaah! 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 ¡Te da lo quiero para ir a mar! ¿Auah? ¡Aaaaaah! ¡Aaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! Muita ayuda en lo más falta posible, ¡és nos va a matar! ¡Toma esto! ¡No lleva a poner el fin de esta pelea o que no va a matar a ese tipo! ¡Toma! ¡En el regreso! ¡Ese Kamehameha fue el más poderoso que haya hecho! ¡Señor Goku, no lo haga! ¡Es peligroso acercarse a él! No tengo otra alternativa más que pelear. ¡Kakaroto! ¡Vegueta! ¡Es hora de fusionarnos para acabar con todo esto! ¡Esta será la última vez! ¿Entendido? ¡Sí! ¡Función! ¡Fuera! ¡Es un poder sorprenderse! Pero ¿cuánto poder tienen esos dos? ¡Acaba con él! ¡Tú puedes! ¡He venido especialmente para derrotarte! ¡He venido siempre! ¡He venido siempre! ¡Fuera! ¿Qué te pareció? ¡ Reality! ¡報inta! ¡Ilazline! ¡Ilazline! ¡Lista, por favor! ¡Lista, por favor! ¡Lista, por favor! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.